Hey que pasa arañitas, bueno yo soy Urquidro y en esta ocasión les vengo a traer lo que sería Block Launcher 1.9.4 Beta 20 Que sería compatible para la versión de Minecraft Edition 0.11.0 Alpha Build 14 Estoy haciendo este video un poco rápido, lo que pasa es que ya me tengo que ir Pero bueno, el APK va a ser acá con la descripción, se lo descargan Y bueno, sigue siendo compatible con las texturas individuales Con las texturas con imágenes, esto sigue siendo compatible Los mods, creo que ya crearon un nuevo código Que es este, para los efectos de pociones Voy a ver si ya funciona el código de las armaduras Y si funciona pues voy a empezar a hacer el, actualizar el El Super Hero Unlimited, ok Y eso no, nada que el Block Launcher va a ser acá con la descripción, se lo descargan Se cuidan, yo soy Urquidro y perdón si me digo un poquito aquí